¡Policía Nacional! ¿Dónde está? Están pedidas con Circular Azul de Interpol, buscadas en más de 190 países en el mundo. La estructura denominada Los Crespos delinquía, bajo el hospicio de La Horna, una organización dedicada netamente al narcotráfico, que es denominada Magdalena Medio, donde sus principales cabecillas son los Isasa, los hijos de este señor Ramón Isasa. Y esa estructura del bloque Magdalena Medio estaba controlando especialmente los municipios de Argelia, de Nariño y Sonsón, llamado el lejano oriente, directamente en el departamento de Antioquia. ¡Gracias!